¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Estaban todos sus chacales ahí De chucha está todo esto Rubik Vete a la base Mierda Rata Oh lo matamos medio Tengo un level 6 Moqueamos Moqueamos Lo matamos Una jalada La que soy muy pene Uy Regge todavía Y a mi Servidito Servidito Tiene ese enfermo Demasiado fácil Tengo ulti leo de nuevo Ustedes se moquense creo Usa conmigo Si 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 porque si me venga a mi Fuera del mapa va a ser mucho pechoso Esa mierda Puta madre Me adelanté de huevón Mano Por querer meter de rayo al vendo para que me desapareciera en un pedo Uy K6 que es arriba El leo de corre a ver Me quedé sin mana Que asco Me he hecho bandidos Los la QuQue En Demasiado fácil El mar estaba corriendo, mano. Lo linceo acá. ¡Móquete acá! Voy a traer, voy a traer. Está que sube muy pingón, D5. ¡Oy, por qué pone Waro, Robic, estúpido! Dame salve, dame salve, Robic. Dame salve, salve, mi punto de 24, ¿no? Dame salve, mi punto de 24, yo pensé que estaba lo lokeado. No, 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 no. Dame salve, mi punto de 24. ¡Oh, papi! ¿En serio se murió la templar, weón? Parece que vamos a perder un Ya, Leonardo, tu primera Espérate, espérate Oh, verdad, no va a asomar Ah, verdad que lo немножко Y esta es una cosa Aquí hay que hacer Y aquí triste Sí, sí, sí Ya está Abby Se acabo el sueño Son muy bajos para no cargarme este dedo Porque yo creo en ti Vamos, vamos, Perú Uy, lo mató, creo La mierda, cualquiera diría que se ha de jugar Perdí mayor mierda Cómo va mierda, cómo Ros, Ros, hay Rosan, hay Rosan, hay Rosan Bé, mea Igual tenemos un minuto Go mierda Go piece of shit Kill the Venom Oh, we can kill Raikin and you'll disrupt her No me digas que a serio No me digas Tocamos a roa de nuevo T.A. 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 Bro, va a traer de... Go Tron, Go Tron, no lo aso Chivo los imbéciles se aferran a su mamá de reón A huevón Rubik, así te voy a hablar Chivo los imbéciles se aferran a su mamá de reón Tienes, WTF? Taca demasiado facilón Amarró tres veces, no? No Fueron dos Fueron dos, sino que el Rubik también amarró ¡Ah ya! Easy peasy Ahora se ha acabado Es muy fácil jugar sin con